Todas estas obras que se vienen inaugurando a lo largo del año requieren de mucho esfuerzo, mucho compromiso y sobre todo requieren de mucha honestidad. Y cuando se trabaja de forma conjunta, independientemente de los partidos políticos, y cuando tenemos escravo que estamos acá para trabajar para todos y cada uno de los ciudadanos, se pueden hacer las cosas bien, gestionar cuando ustedes nos han elegido y han depositado su confianza en el voto, es ser responsable de estar trabajando los 7 días de la semana, los 365 días del año como corresponde. Y no hay ninguna solución mágica. La única solución es trabajar, es comprometerse, es ser honesto y dar la cara y decir exactamente la verdad cuando las cosas no están bien. Gracias. Gracias.